La batucada retumba en el corazón del Parque Caimanes. Miles de ciudadanos aturan calles y avenidas. El guinda es el color predominante y de entre la multitud sobresale Mara Lezama. Ella es la que manda a todos a su paso. Va con rumbo al Instituto Electoral de Quintana Roo para hacer entrega de toda la documentación requerida para ser la candidata oficial de la alianza conformada por Morena, Partido del Trabajo, del Verde Ecologista y de Fuerza por México. La algarabía de la gente sube de intensidad cuando se percata de que a la diestra de su abanderada va la senadora Maribel Villegas Canché. Escena impensable hasta hace algunos días tras la guerra interna que protagonizaron por la candidatura, con la amenaza velada de la senadora de renunciar al partido por no estar de acuerdo con la designación que hizo Morena Nacional, pero ayer hizo su aparición pública, apoyando a Mara Lezama como la candidata oficial. La convocatoria de apoyo sorprende en Chetumal. Mara se deja arropar y creer por la senadora Villegas Canché, con un prolongado abrazo público como las grandes amigas que inyectan al ambiente vientos de unidad y fortaleza con la presencia de todos los liderazgos mayas y los dirigentes nacionales de los partidos que conforman la alianza.